Música Este año es el año del tigre, que es el tercer animal del ciclo del horóscopo chino. Esto significa en China la valentía y también como es el rey del mundo de los animales, significa mucha fuerza. Estamos acá en la celebración del año nuevo chino en el barrio de Verano en la ciudad de Buenos Aires. Este es el primer festejo presencial tras dos años sin poder celebrarlo por las diferentes medidas por la pandemia. Es una de las celebraciones más importantes de la comunidad china y atrae tanto turistas como vecinos a venir y celebrar este colorido y divertido festival de la primavera en la Argentina. Música En el año nuevo chino se tiene como costumbre traer nuevas energías, nuevas cosas, nuevas limpiezas. Y bueno, el león lo que hace es eso, es sacar los malos espíritus. Música Es una colectividad que es muy pujante, muy activa en la ciudad de Buenos Aires, en el resto del país también. Y bueno, acompañar sus celebraciones es parte del ser y sentir de nuestra sociedad. Música Mis papás vinieron con mis abuelos cuando eran chiquitos, yo nací acá, yo soy argentina. Mis abuelos, mis abuelos tienen una particular barrera de idioma, aprenden cosas básicas como por ejemplo para comprar, comprar en el super o cosas así, pero no pueden estar hablando mucho con argentinos en sí, pero aún así se intentan llevar bien, se intentan integrar. Venimos para representar a los asiáticos, a los chinos, principalmente porque tenemos familiares de China. Muestra de amor a nuestro país. Música Siempre les gusta regresar a su hogar para allá reunir con los familiares, los ayapadres, los ayapacianos. Música La cena familiar de Nochevieja, por lo menos la mayoría de la familia prepara 8 o 10 platos, incluidos allá de marisco, carne, pollo, pato, pescado, lo que sea, porque aunque no se acaba, pero simbólicamente hay que tener todo. Música 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 Recomiendan a ellos que estén con una pulsita, cera en color rojo o ropa interior en color rojo para protección, porque supuestamente ese año va a haber dificultades, va a haber muchos obstáculos para esa persona. Música La peruana es probablemente la comunidad china más antigua de América Latina, bien. Estamos acá desde 1849. Música La única que podría superarnos es Cuba. Música 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 Música